Las personas jurídicas que al cierre del año grabable 2023 pertenecían al régimen tributario especial del impuesto de renta están obligadas a presentar su declaración anual del impuesto de renta por el año grabable 2023 utilizando el formulario 110. Al determinar su patrimonio fiscal deberán tener en cuenta las siguientes normas, donde se indica lo que debe considerarse para calcular el patrimonio fiscal a enero primero de 2017. En el caso de su excedente o pérdida fiscal deberán efectuar una única depuración donde se tomarán todos los ingresos y o gastos contables de vengados según los nuevos marcos normativos, pero aplicarán las limitaciones y excepciones mencionadas en normas especiales del estatuto tributario. Mientras estas entidades pertenezcan al régimen especial de tributación, no tendrán que calcular la tasa mínima de tributación. Si renuncian a dicho régimen o las expulsan, pasarían a pertenecer al régimen ordinario y sí quedarían sujetas a dicho cálculo. Todas las entidades del artículo 19 del estatuto tributario, mientras pertenezcan al régimen tributario especial, no calcularán renta presuntiva ni anticipo al impuesto de renta. Tampoco podrán contar con la exoneración de aportes parafiscales al SENA, ICBF y EPS. Y recuerda, sigue una ruta, mejora cada día y mantente actualizado.